Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cada momento que estoy viendo este video. Estamos transmitiendo el bursaco en Buenos Aires para toda Argentina, Sudamérica, porque tengo el resto del mundo, si me lo quiera ver. Les agradecemos a las 500 personas que vieron el primero, 400 que vieron el segundo, así que bueno, les agradezco ya de mano, los videos ya están colgados y los pueden seguir viendo. En esta oportunidad es el Ultra Metal 3, así como lo están instalando, este que nos acompaña siempre. Para el Retal 2018 tengo una fecha de Pagan Emperors Play, 19, se va a desarrollar en la provincia de Santa Fe, en Venado Puerto, con Lick Slam, punto primitivo, buen aporte y cálculo. También bueno, les voy a decir que me da una mano Adrián Herrero, Herrero Rock Distro, así que bueno, bueno, tener a alguien en una provincia que te ayude a hacer la fecha. Desde acá de Buenos Aires vamos a poner todas las fuerzas. Les recuerdo a todos los amigos benadenses que bueno, digamos, vamos allá con una gran expectativa, no vamos solamente de paseo, sino que vamos a mostrar nuestra música, nuestro arte, ¿no? Un chico, las dos bandas, para mostrar su música. Y bueno, queremos saber un poco de ustedes qué es lo que van a ver, o sea, cómo es su escena, cómo son las dos bandas con las cuales va a compartir el escenario cálido de Buenas Muertes. Así que bueno, es toda una especie de aventura, si se quiere saber qué es lo que hay en otras provincias y conocer otras escenas también de nuestra querida Argentina. Así que bueno, vamos con esa extensión. También bueno, compartir algunas cervezas, compartir un asado con los amigos. Bueno, compartir algunos charles y ver cómo es la cena en la de allá. Bueno, charlar un poquito después, a la noche seguramente va a estar el show, la gente va a estar ahí esperando las cuatro bandas. Bueno, eso fue uno que tengo para decirles. Ah, tengo la bandera. Para los amigos de Santa Fe, que no conocen, que no conocen porque no va a entrar completa, la bandera, les pagan, en Perón. Esta bandera, en la que van todos los Bessy, acá está bueno, una mini bandera, que hizo Tito Müller de Sketchbook, así que bueno, le agregué. Todas las bandas que, bueno, van a ir tocando, las voy a ir sumando a esta bandera. Así que bueno, ya les muestro, esta bandera está detrás de la batería, en el RKS de Santa Fe, bueno, siempre está. Lo que pasa con ustedes, no saben qué es lo que está pasando por aquí. Así que bueno, los espero a todos, los invito para ver una buena gesta de Fleta. Vamos a ver dos videos de las bandas de acá, para que vayan conociendo de qué se trata las dos bandas que van a ir hasta Beno Truerto. La primera banda, Buena Worldhead, que tiene un video que ojalá que no tengamos problemas de censura. Así que bueno, y pega esto vamos a ver un video del Caligo, también que es otra banda que viene ya hace rato. El video Caligo es un video producido por una compañía, ¿no? O sea que vale la pena decir que bueno, que el Caligo es una banda que seguramente en el show va a dar un show terrible, garantía de que la gente se va a ganchar con la propuesta de Caligo. Aparte bueno, también van a ver el video, que es una producción muy buena. Es una banda Under, cuenta con un presupuesto como cualquier banda Under, sino el Barber. Ellos se lleven un video profesional y es tres catareces, uno cuando hace este tipo de videos, porque bueno, es lo que a la banda le va a dar la posibilidad de trascender. La fecha va a ser el 10 de febrero, Menos Toros de Santa Fe, los esperamos. Acá tengo el player, seguramente ahora vamos a poner el player como corresponde en la pantalla completa, para que puedan ver con lujo o detalle, que son también las bandas aficiantes, que me dan una mano con todo este proyecto. Así que bueno, estaremos ahí, haciendo el aguante a la escena benadense. Vamos con los dos videos, como dije anteriormente, guarda con el de buen amor, eh. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entre las suyas y un lindo pasado, creado por el policía. Interminable deseo de Jesús, perfebos perseguientes de homicidio. Entre pareces con el asesino, el veneno puede entrar a través de mi alma. Homicidio. 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 Genocida, grande estrella suya suyo y en lo pasado creado por fe, abricida. Fifa de genocida, muerto. Una producción de Campana Studios. Vamos con el segundo bloque, bloque heavy metal esta vez. Desde Bolivia los amigos de La Paz, liderados por el bajista y cantante Pichos Pérez. Estoy hablando de la banda Arcanos, una banda que recuerdo haber visto en Motivío de Uruguay, en el marco de Nuestro Sentir Fest, del amigo Gastón Ríos, que también fue en un poco un show, por lo menos en Luchera, de Quisieros Producciones. Un terrible show con bandas locales, también tuve esa oportunidad de Malacara, acá de Argentina. Pero me sorprendió mucho esta banda de Bolivia, porque bueno, venía presentando un disco de lo que se llama, más allá de las columnas de Hércules, un bizcaso, que se los recomiendo, que le metan de una cepa. Bueno, vamos a ver un video de ese disco, que está muy bueno, presten la atención, tiene algo mucho de lo que es la historia de Bolivia, también en aquellos años de conquista de españoles y demás que tenían por estas ciudades. Vamos con Arcanos de Bolivia. 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 Cuenta una historia siniestra Años de abominación Demonios y almas en pena Paseaban por la real vida Herejes y brujos temen Con la inquisición vendrá Santo oficio buscar y quemará A todo aquel que os irá al más allá Sonreirá Diamónica majestad Condenará Arderán los hijos de la oscuridad No tendrá Ni piedad Arderán los hijos de la oscuridad Se dijo de noble dama Que a mendigos curaba La acusaron de hechicera Y amante del arte y fornol Un cura servil de Satanás Sin dudarte tuvo dicha mujer Mientras un hijo lloraba Viendo partir a su madre Cierro el tormento Sonreirá Diabónica santidad Condenará Arderán los hijos de la oscuridad No tendrá Ni piedad Arderán los hijos de la oscuridad En ciudadanos En ciudadanos Reyes Arderán Ogueras De excomunión Dios libera Nos De tal Maldad De tal Tras De tal De tal De tal Fr De tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan Toledo fue su nombre, la venganza su obsesión. Y aquel cráneo se sabe que fue el que mandó a su madre a la inquisición. Vivirá en venganza y soledad, recordará. Arderán los hijos de la oscuridad. Nunca habrá paz en su alma, perderán los hijos de la oscuridad. Arderán los hijos de la oscuridad. Arderán los hijos de la oscuridad. Bueno amigos, llega el momento del sorteo, como hacemos en todos los programas en esta oportunidad. Cuatro discos, dos extremos, dos de heavy, como siempre hacemos para que todos puedan llevarse algunos. De los géneros que les gustan. Para llevarse algunos de estos discos, no hay sorteo, no hay números, no hay nada raro. Simplemente miren el video y eligen uno de los cuatro discos que les voy a mostrar. Y ponen, ultra metal TV, quiero tal disco. Si tal cual como lo dije. Ahora va a aparecer el graph ahí puesto como para que vean como se hace. Eso es lo primero que quiero ver porque después, si hay dos o tres personas que en el mismo disco, se los va a llevar el que ponga como les dije. Ultra metal TV, quiero tal disco. Primer disco. Un Solver. La banda de Tucumán. Death Metal. Muy buena banda. Así que bueno, este es un buen disco. Una banda landes. Lo recomiendo. Si alguno no quiere escuchar, ya sabe que tiene que hacer. Otro de los discos. Hege Metal. Son Timogen. Un disco de Daermann. Una banda de México. Esta es una banda que usa muy grande base cuando va a hacer sus giras con las tierras aztecas y Estados Unidos. Así que bueno, una muy buena banda de Hege Metal. Seguimos con Tratavarius. Los finlandeses, bueno, que puedo decir esta banda ya es muy conocida. Es una banda grande, no? Es un buen disco así que bueno, los finlandeses también van a estar para ustedes se los pueden llevar. Y cerramos con un poco de Black Metal. La banda Nemoris de Córdoba. Muy buen disco este, eh? Muy buen disco, eh? No son cualquier disco. Este está muy bueno. Ander pero de calidad. ¿Verdad? Bueno. La semana pasada, o mejor dicho, el mes pasado, o dos semanistas más o menos. Algunos discos he entregado de los otros programas que han sido sorteados. En este bloque, vamos a ver. En este bloque, vamos a ver. En este bloque, vamos a ver. Agenda de shows. Agenda de fanzines, que vamos a borrar las tapas al menos para ver que es lo que estaba en la vuelta por ahí. Para poder leerlo con más gráfica. Y también la agenda de los CDs nuevos, que también están apareciendo buenas producciones. Así que bueno, vamos a poner todo el corrido, todas las agendas, de shows, fanzines, CDs y todo lo que se quiere. En este bloque, vamos a poner el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!